Comienza el 2024 con tu empresa o emprendimiento totalmente renovados. Nos especializamos en crear y programar estrategias en tus redes sociales, ofreciendo los mejores videos e imágenes para que puedas promocionar tus productos y aumentar tus ventas y seguidores. Además, te ofrecemos el respaldo de Juancho, quien estará a tu disposición para las grabaciones y la publicidad a través de su canal de YouTube. Si te encuentras en Cali o en Palmira, anímate, date ese impulso. Tu negocio lo necesita y es lo que estás buscando. Empieza el nuevo año. Contáctanos ahora al 316-521-3138 y descubre cómo podemos potencializar juntos tu empresa en el mundo digital y alcanzar el éxito que tú y tu negocio se merecen. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a las Crónicas de Juancho, Información de América. Juancho, háblanos de los refuerzos de América. Juancho, háblanos de las salidas de América. ¿Quién es el próximo rival en Copa Sudamericana? ¿Cuál es el feature? ¿Qué pensás? Yo pienso lo siguiente. Para mí los ídolos se respetan. Es lo primero que le digo al hincha de la América. Para mí los ídolos se respetan. Y yo no hubiera dejado ir a Adrián Ramos. Y le voy a decir el por qué. Porque América se ha quedado sin delanteros. Con la salida de Adrián Ramos, la salida de Facundo Suárez y el préstamo de Daniel Mosquera, América se queda sin un 9 referente de área. Usted dirá, Juancho, pero está Sarmiento, está Barrios, está este muchacho Jader Quiñones, que todavía tengo dudas que continúe en América de Cali. Porque por él hay ofrecimientos de equipos internacionales. Mantenerlo en el equipo va a ser complicado. Aún no hay nada cristalino y nada firmado. Por eso lo sigo diciendo. Él es jugador de América. Hasta que la cosa cambie. Pero digamos pues que el muchacho se quede en América. Va a ser muy difícil que ese muchacho, por experiencia propia se lo digo, esté 100% concentrado en el conjunto de los Diablos Rojos en rendir. Cuando sabe que próximamente va a estar en el fútbol del exterior. O quizás juegue 2, 3, 4 partidos buenos. Y ya le estén diciendo, vea, va a ir a jugar al equipo X. Y se va a ganar yo no sé cuántos millones. Le dañen la cabeza y el jugador, por cuidarse, no del 100%. Eso pasa muchísimo. Pasa demasiado. En el Deportivo Cali pasó con Santos Borré. Cuando fue al Atlético de Madrid. Ha pasado con varios jugadores. Inclusive millonarios con este muchacho Daniel Ruiz. Cuando fue al conjunto de Santos por primera vez. Comienzan a mermar su juego. No ir con intensidad a algunas pelotas. Y eso no gusta al hincha. ¿Qué jugadores pueden reemplazar a estos que acabo de decir? A Adrián Ramos, Facundo Suárez, Daniel Mosquera. Eso sumémosle también la salida. De Carlos Darwin Quintero, el científico del gol. Diego Novoa y Cristian Arrieta. Pues Darwin, sí, desmejoró muchísimo su nivel. Sobre todo en este segundo semestre. Le vi partidos buenos. Por ejemplo, ante el Boyacá Chicó. En el primer semestre fue fundamental Darwin Quintero. Jugador que a mí siempre me ha gustado su fútbol. En los últimos partidos de América bajó. Y el hincha tal vez no lo acobijó ni lo arropó. Porque es un jugador que en mi concepto tiene mucha calidad. Pero ahora toca mirar. Es qué jugadores van a suplir a estos que se acaban de ir. En este proyecto Lucas. Que seguramente los que llegan van a tener que engranarse rápidamente. A un trato. A una formación futbolística. Que no es normal en el fútbol colombiano. Porque el estilo de Lucas. No es un estilo de la noche a la mañana. Es un estilo que requiere un proceso. Y si vas a sacar a todos tus delanteros para implementar ese proceso. Pues ahí es donde yo quiero ver el trabajo de este señor. Los que llegan. Vuelve Joel Graterol. Que me parece un arquero de confianza. Un arquero que le da a la América cañaña. Un arquero que el hincha quiere. Es un arquero de respeto. A mí me gusta más Joel Graterol. Que Jorge Soto y Quintero Boa. Que ya se fue del conjunto americano. Por Facundo Suárez. Llegaría este señor Eduard López. Jugador habilidoso. Extremo por derecha. También lo puede hacer como segunda punta. Es potente. Muy similar su fútbol. Al jugador Inestrosa. Que estaba en Junior de Barranquilla. Este jugador fue pretendido por millonarios. Por el Deportivo Cali. Y América, señoras y señores. Ha cristalizado la transferencia de este jugador. De Eduard López. Viene Harold Rivera Jr. Un jugador muy destacado en Independiente Santa Fe. Me gusta ese jugador. Mételón agresivo. De área a área. Hace el trabajo sucio. Ese tipo de volantes. Gustan en América. Y gustan en el fútbol. Ojalá ese muchacho pueda potencializarse. Y mostrar su mejor nivel. En el conjunto de los Diablos Rojos. Otro que. Hay un preacuerdo. Escúcheme. Pero aún no ha firmado. Y por eso no era uno oficializado. En la página de América. Tomás Ángel. Jugador de 20 años. Viene sin ritmo. Porque hay que decirlo. El jugador hace mucho. No juega. Y hay que decir también que América tendrá. Un año el jugador. Y tiene opción de compra del 70% del jugador. Tenía dos oportunidades de ir al fútbol de la MLS. Él ha dicho. No. Yo todavía no quiero ir a la MLS. Se ha sentado con la gente de América. Y han cristalizado. La contratación. De este señor. De Tomás Ángel. Tomás Ángel será. Jugador de América. La próxima semana. Se espera en la ciudad de Cali. Que firme y presente exámenes médicos. Para ser ya presentado oficialmente. Ahora. ¿Qué otro rumor hay en América? Rumor. Sí. Lo de Daniel Bocanegra. Todavía no hay nada cristalizado. Dicen que sí. Usted pregunta por acá. Que él ya terminó con Nacional de Uruguay. Que posiblemente llegue a la América. Que va a ser jugador de los Diablos Rojos. Que él va a volver. Que juegue. Es una novela. Posiblemente este jugador sea jugador de América. De todos los que se están hablando. Sea jugador de América. Porque llega libre. Y un jugador. Ya veterano. Libre. Y sin equipo en el fútbol colombiano. Pues. América la tiene fácil. No la tiene tan complicada. Es la realidad. Otros rumores que se han puesto. Con la salida de Adrián Ramos. Es la de un jugador. Que sea referente de área. Y se habla de jugador de selección. Por eso se tocan los nombres de Salomón Rondón. Quien termina contrato en el fútbol argentino. Y señoras y señores. América sería el destino para Salomón Rondón. O Paolo Guerrero. Que también. Termina con la liga. Y sería jugador libre. Andan detrás de uno de estos dos. América de cristalizar. Uno de estos jugadores. Señoras y señores. Se monta de killer. Se monta de killer. Pero todavía. No hay nada concreto. América seguirá. Buscando. Seguirá teniendo. Un as bajo la manga. Que es un delantero argentino. Que están visualizando. Que aún no sueltan su nombre. Que dicen que es de respeto. Esperemos Tulio haga una buena gestión. Porque vuelvo y le repito. Se vino esto. Estamos a pocos días. Yo le pongo 15, 20 días. Y hermano. Estamos arrancando. Y aquí ya no es que Lucas. Que un proceso de otro año. No. América necesita resultados. Porque América fracasó este año. Ya no más paraguas. Don Lucas. A echarle la culpa al pasto. A los árbitros. Que su equipo llegó. Yo no sé cuántas veces. No. Se viene el conjunto de alianza petrolera. Por Copa Sudamericana. Y es en condición de visitante. Tendrá América que jugar. Un muy buen partido. Tendrán los jugadores que cuidarse. No estar comiendo buñuelos. Ni natilla. Exageradamente. Porque si pueden comerse un buñuelito. Un pedacito de natilla. No se le niega a nadie. Pero exageradamente no lo pueden hacer. Tienen que cuidarse. Tienen que entrenar. En sus casas. Con su preparador físico personal. Para poder rendir en estos compromisos. La primera meta de América. Eliminar. A Alianza Petrolera. En el estadio Daniel Villazapata. Ahorita el Fitstour de América. El Fitstour de América. Nos muestra al equipo de los Diablos Rojos. Con dos partidos. En condición de local. Pero son dos partidos complicados. Rionegro Águilas. Que hizo un año espectacular. Lastimosamente no le dio. Para ser campeón. Pero en sumatoria de puntos. Fue el mejor equipo del año. Y Atlético Nacional. Serán dos partidos. En condición de local. Don Lucas. Usted aquí no puede dar papaya. Aquí usted no puede ponerse a regalar puntos. Tiene que sacar los primeros seis puntos. En condición de local. Luego jugará ante el Deporte Stolima. En condición de visitante. Yo a ese partido le pongo empate. Luego recibirá al conjunto de fortaleza. Ese partido América lo tiene que ganar como sea. Luego jugará en condición de visitante ante Millonarios. Empate le pongo yo a ese partido. Bucaramanga en casa hay que ganarle. Envigado de visitante hay que ganarle. Equidad de local hay que ganarle. Jaguares de visitante hay que ganarle. Pereira de visitante hay que ganarle. Y señoras y señores. Si seguimos mirando aquí el Fitstour de América. Yo le digo a usted que hay partidos muy ganables. Lo que pasa es que América cierra sus dos últimos partidos en condición de visitante. Ante Santa Fe y ante Once Caldas. Partidos bravos. Por eso hay que llegar a estas dos últimas fechas. No necesitando puntos porque ir a jugar a Bogotá. Ir a jugar a Manizales no es fácil la cosa. Son canchas complicadas donde América no es que gane mucho. No es que gane mucho. No estoy diciendo que sea imposible. Pero en las últimas dos fechas ya el equipo tiene que estar clasificado. Buscando estar entre los primeros. Es la realidad. Estas son las crónicas de Juancho Amigo. Estas son las noticias de América. Nada diferente de lo que yo le he contado. Seguramente esta semana se estará moviendo el mercado de una forma brillante. Vamos a estar hablando de América. De diferentes equipos del fútbol colombiano. Y de las altas y bajas del fútbol colombiano. No siendo más por hoy le digo. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.